Bienvenido a los vigilantes de la web, investigaciones de impacto. En esta ocasión traemos para ti 5 vídeos de extraños fenómenos naturales en el mundo. Archivo 1. Iniciamos con el espectacular nacimiento de un río en los desiertos de Yemen. Archivo 2. Tornado marino en Playa del Carmen, México. Archivo 2. Cap . Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Archivo 4. Tornado a raza con campamento en Estados Unidos. Archivo 5. Vientos destructivos arrasando con todo. Gracias por ver el video. No olvides compartir y comentar.